es nuestro comportamiento. Para el Señor Jesucristo jugó un papel demasiado importante poder enseñarnos acerca de la obediencia. Él se mostró obediente con el Padre. Él se mostró diferente a lo que uno en la sociedad está acostumbrado a ver. Uno no está acostumbrado a ver gente obediente, hijos obedientes, discípulos muy obedientes, gente obediente en la calle, en la sociedad, en las escuelas, en los alumnos. Es decir, se ve demasiada opinión personal, demasiada arrogancia y no se sacó, se fue de la sociedad la costumbre de la obediencia. Y eso lo tenemos que volver a nuestro corazón. Tiene que ser parte de nuestros principios de vida. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor mira nuestra obediencia. Usted sabe que la obediencia nuestra a Dios depende también la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia, fíjense, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 32, dice, el Espíritu Santo, el cual le ha sido dado por Dios a los que le obedecen. Quiere decir que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo tiene que ver con nuestra obediencia. ¿Cuántos me dicen amén? Quiere decir que somos desobedientes, cabezadura, tercos, hacemos lo que queremos, lo que a nosotros nos parece bien, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que estamos limitando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos nosotros perturbando la unción del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que aprender eso que se llama, ¿cómo se llama? Más fuerte, ¿cómo se llama? Obediencia. Fíjense la palabra también, si la leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, me encanta la versión NTV, dice, ustedes vayan, hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y dice la NTV, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Primera cosa, dice, vayan. Después dice, hagan. ¿Sí o no? Más. Si tenés, ¿qué tenés que hacer? Fuerte. Tenés que hacer más discípulos. Fíjense, hagan, vayan, más discípulos míos en todo el mundo. Y dice, enseñenles a obedecer, ta, 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 y les aseguro que voy a estar con ustedes. Es decir, ustedes hagan su parte, obedezcan lo que les digo que hagan y yo voy a estar con ustedes. Es decir, ese voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es también condicional. Y si ustedes hacen lo de adelante, yo voy a agregar mi presencia incondicional con ustedes todos los días. Pero ¿qué necesitamos hacer? Obedecer. Y ahí hay una frase que fue la que el Señor me resaltó en esta situación. Y es, enseñenles a obedecer. Nosotros no podemos enseñar algo que no hacemos. Si usted quiere hijos estudiosos, quiere hijos, a ver, respetuosos, usted tiene que ser una persona de respeto. Si usted quiere que sus hijos sean trabajadores, usted tiene que ser trabajador. Si usted quiere que sus hijos sean educados y que hablen bien y que sean respetuosos, usted tiene que hablar correctamente y ser respetuoso en su manera de hablar para que ellos aprendan de usted. Pero tenemos que aprender. Es decir, no podemos enseñar lo que no hacemos. No podemos enseñar lo que no somos. Y acá el Señor nos manda a ser discípulos, nos manda a predicar, nos manda a hacer la obra de Dios. Pero dice, enseñenles a obedecer. Quiere decir que para enseñarles a obedecer, yo tengo que ser obediente. Decirle al lado, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo somos con nuestras autoridades? ¿Cómo somos con nuestros líderes? ¿Cómo somos en nuestros hogares? ¿Cómo somos con nuestros padres? Dice, enseñenles a obedecer? Y el Señor me decía, no podemos enseñar lo que no sabemos hacer. Entonces, una de las cosas que el Señor necesita que nosotros aprendamos es a ser obedientes. Y vaya que Jesús lo era. Jesús dijo, hago todo lo que veo hacer al Padre. Si no, no hago nada. Obedezco al 100%. Se estaba yendo a la cruz. Pasó por el monte Getsemaní. Y le dijo a Dios, Señor, si podés evitarme este momento. Pero que si haga, voy a obedecer lo que vos me digas que haga. Obediencia. Si hay un modelo de obediencia perfecta y de sujeción y respeto y honra, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender a seguir hasta la medida del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hasta que tengamos la estatura del Señor Jesucristo. Quiere decir que tenemos que trabajar con nuestra obediencia todos los días de nuestra vida. Si somos, aprendimos a ser más o menos, antes éramos un desastre. Y ahora aprendimos a ser más o menos obediente. No te quedes con el más o menos. Tenés que llegar a tener la plenitud de la estatura de Cristo en la obediencia. ¿Por qué? Porque de ahí depende tu unción. De ahí dependen tus resultados. De ahí depende lo que vos querés ver, inclusive en el ministerio. ¿Cuántos me dicen amén? A veces no recibimos todo lo que tenemos que recibir porque no aprendimos a sujetarnos y a obedecer. Necesitamos tener esa obediencia a Dios. Porque Dios necesita gente que está dispuesta a obedecer. Algunos están dispuestos a hacer sus sueños, a hacer sus planes, a hacer lo que ellos quieren hacer. Pero no están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. El mundo, dice, se cambia con cristianos dispuestos y no necesariamente con gente muy talentosa. Hay muchos talentosos que están metidos en sus propios planes y sueños y no les sirven al reino de Dios. Sin embargo, podemos haber mucha gente con muy poco talento que le podamos servir más a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a obedecer. Necesitamos tener esa predisposición a no ser tercos. A ver, uno lo quiere mucho al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ¿sí? Y uno lo admira y tiene muy en las enseñanzas preciosas. Pero qué hombre terco, ¿no? ¿Sí o no? Cuando Cornelio tuvo un tremendo sueño, vino un ángel, le habló. Cornelio obedeció más que lo que obedeció Pedro. Cornelio al toque lo mandó a sus siervos, vayan a buscar a este hombre que dice que está allá en aquella dirección, en aquella casa que Dios dice que tiene una palabra para mí, vayan a buscarlo ya. Ahora, cuando le fueron y le encontraron a Pedro, tres veces subió al lugar donde él estaba orando y le preguntó a Dios, pero Señor, ¿es cierto? Seguió otra vez. Señor, ¿no te equivocaste cuando mandarme a un gentil que le vaya a predicar? Se fue otra vez. Después al rato volvió otra vez. Señor. Señor, uno lo ve, pero necesitamos aprender disponibilidad para la obediencia, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que ser rápidos para obedecer, porque está el que no es terco, pero el que le da más vueltas. Dios quiere que te vayas ya este mes, anda, abrí esa iglesia, anda, ponete ahí en ese lugar a predicar, anda, poné a hacer ese evangelismo, anda, orá por aquel enfermo. Sí, Señor, ya voy a ir, te vas el año que viene, el mes que viene. Necesitamos aprender rápides a obedecer al Señor, así como fue Cornelia. Y no tener nuestras propias ópticas de ver el ministerio, no tener esas estructuras, esos prejuicios, argumentos, sino aprender a ser rápido. Señor, ¿quieres que lo haga ya? Lo hago, listo, se hace, me voy, cumplo, abro la célula, abro la célula, listo, dejo de dar vueltas. A Dios, eso es una manera de desobedecer. Retrasar la obra de Dios es una manera de desobedecer. Si Dios te está diciendo que hagas una iglesia, que levantes un templo, que hagas esto, que hagas aquello, que proyectes tal situación en la iglesia, que te pongas a hacer células, que te pongas a ver, a ponerte metas, que pongas un sistema de crecimiento, que hagas esto, que hagas aquello. Y vos decís, bueno, si en el 24 o en el 25 estás retrasando la obra de Dios. Eso también es una manera de desobedecer a Dios, con argumentos propios, pero lo estamos retrasando. Estamos atrasando la concreción de metas, de puntos de crecimiento. Podemos frenar la obra del Señor cuando no estamos dispuestos y no hacemos caso de lo que el Señor nos dice. Les comenté anoche acerca de, cuando no obedecemos, acerca de la oración. El Señor dice, vayan, oren en todo tiempo, oren, oren. Decirle al lado, orá, amigo, orá, orá, orá. Ustedes dicen, sí, 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 ¿por qué? Porque todos tenemos acá, intelectualmente, el concepto de la oración. Y sabemos que tenemos que orar. Y sabemos que la oración es importantísima en la vida. ¿Cuántos creen, por ejemplo, en el versículo que dice, la oración del justo puede mucho? ¿Cuántos creen en esa palabra? Levanten la mano. Bien. Entonces le pregunto algo, ¿por qué no oran más? ¿Cuántas cosas estarían concretadas hoy si oráramos un poco más? ¿Amén o no? Entonces, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué somos tercos? ¿Por qué nos dejamos distraer? Dios dice, hagan esto, hagan lo otro, oren. Fíjense, el espíritu está dispuesto, yo lo quiero hacer. Pero la carne es débil. Y les comenté la palabra de ayer. Ese griego, apneses, que realmente me choqueó el concepto de esto. Dice, porque la carne es débil. A veces queremos hacer algo, pero nos faltan las fuerzas. A veces queremos hacer tal movimiento de crecimiento, movimiento de multiplicación, pero no tenemos la fuerza para hacerlo. Y si Jesús lo dijo, oren, oren, estén alertos, estén alertos, estén en oración, porque la carne es débil, van a querer hacer, el espíritu está dispuesto, van a querer hacerlo. Pero no lo van a poder hacer por falta de fuerza, por falta de vigor, por falta de osadía. Y por qué no tengo la fuerza, Señor, porque no oras. ¿Por qué no tengo esa valentía, esa osadía, ese empujón, ese no sé qué, esa fuerza interna que sale? Te falta orar. Y algunos dicen, hasta se enferman y por eso se debilitan, por eso se rinden y dejan de hacer lo que tenían que hacer. Fíjense cómo necesitamos obedecer, no necesitamos saber que la oración puede mucho, no necesitamos saber que Dios hace milagros, no necesitamos saberlo intelectualmente, necesitamos hacerlo y obedecer. Los tabernáculos no son una creación moderna, es una necesidad de la iglesia, te cambia la atmósfera de la iglesia, te cambia la atmósfera del liderazgo. Y sí, pero bueno, estoy poniendo una hora por semana y ahora tengo una hora por día de tabernáculo en la iglesia y ahora, fuerza, amado, empuje, ore, fuerza, haga caso, ¿se acuerdan de la convención anterior? Señor, pónganle fuerza, provoquen las cosas, de ese vigor es el que habla el Señor. Cuando vos orás y estás en comunión con el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo, tenés esa fuerza de adentro que te hace empujar, que te hace andar, que te hace caminar, te hace provocar, hacer que las cosas pasen. El Señor está hablando de esa fuerza. Oremos, por ejemplo, obedezcamos al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Pero para poder tener una obediencia, tenemos que estar en contra de nuestra naturaleza humana, tenemos que provocar que nuestro espíritu y nuestra sabiduría espiritual sea la que gobierne mis pensamientos, mis deseos, mis ímpetus, mis actitudes y saber que estamos en una comunidad, estamos en el reino de Dios, donde las cosas no se hacen a mi manera o como yo las quiero hacer. Tenemos que entender que estamos en un reino y a los reyes se les obedece sin cuestionar, se obedece porque hay que obedecer, porque si no te va a ir mal. En nuestro caso tenemos el reino de Dios, que es un reino de amor, pero tenemos que tener una mente institucional, tenemos que sabernos relacionar con las autoridades. Nuestra principal autoridad es Dios y desde ahí tenemos que caminar en los niveles de autoridad que el Señor nos dio. Y eso es como una reforma que tenemos que poner en nuestra mente. Es una transformación que tenemos que traer, que tenemos que cambiar, tenemos que provocar desde nuestra naturaleza caída y tenemos que provocar desde las costumbres que nosotros traemos del mundo. En el mundo yo creo que no aprendimos a obedecer y a ser sujetos. El mundo aparte y hoy peor que antes enseña rebeldía y anarquía. En este momento no hay conceptos, principios, enseñanzas de obediencia, de honra, de respeto. Cada vez va a ser peor porque el anticristo trae anarquía, quita. Fíjense cómo vienen las nuevas ideologías anticristianas. Todas las ideologías traen, quieren sacar las instituciones, son anti-institucionales. No quieren que haya la institución de la familia, no quieren que haya iglesia, no quieren que haya escuelas, no quieren que hayan autoridades. Es una anarquía y ese es el camino del anticristo. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos bajo un reino divino, hermoso, maravilloso, con un Dios maravilloso. Pero tenemos que aprender a obedecer. ¿Cuántos me dicen amén? Estamos en una comunidad, estamos en una iglesia donde Dios creó esta forma de vida espiritual. Que es a través de una congregación, a través de una iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y eso es lo que nos mantiene con mucha vida y con entusiasmo y nos alimenta. Y el Señor hizo que las cosas pasen en las iglesias, hizo que los milagros sucedan en las iglesias o en las células o donde está la congregación, el cuerpo de Cristo reunido. Necesitamos. Pero para que haya una unidad en una comunidad, necesitamos obediencia. Porque si cada uno hace lo que se le canta, esto no es una comunidad. Tener comunidad y tener unidad no quiere decir anarquía. Donde hay anarquía no hay unidad jamás. ¿Cuántos me dicen amén? La comunión en la iglesia no es una anarquía, es institucional. La institucionalidad, escuchen esto, es la capacidad de relacionarnos con la autoridad. Tenemos que aprender a manejar, a manejarnos y a relacionarnos con las diferentes autoridades. En la iglesia, en las iglesias, en la iglesia no existen jerarquías o rangos. Lo que existe son unciones, mantos y funciones diferentes. ¿Cuántos me dicen amén? Nadie es más que el otro. Yo porque les estoy predicando no soy más que ustedes. Lo que yo tengo que Dios me ha dado por diferentes razones. El Señor puso un manto en mi vida, un llamado en mi vida. Y eso es lo que me hace que yo pueda tener un poquito de autoridad. Pero yo no tengo nada que ver en cuanto a quién es mayor y menor. En la iglesia no existen las jerarquías. En la iglesia existen las funciones y los mantos de unción. ¿Cuántos me dicen amén? Y eso es lo que Dios hace que se confiera autoridad a determinadas personas. Las instituciones, la institucionalidad comienza en las familias, comienza en la casa. Cuando no enseñamos respeto y honra adentro de las familias, estamos robando a los niños el concepto de la institucionalidad. Después van a tener anarquía y van a tener problemas para relacionarse con las autoridades. El que no sabe manejarse con autoridades aquí en la tierra, no sabe manejarse bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y no sabe obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén que es así? Tenemos que volver a reconstruir una mente institucional. Y eso te va a traer obediencia. Demasiado acostumbrados y depende también del tipo de familia de la cual venís. Algunos vienen de familias constituidas, donde había una autoridad paterna. Otros venimos de familias deterioradas, de familias destruidas, sin una imagen paternal de autoridad. Entonces es como que hay más anarquía incorporada dentro de nosotros. Y nos cuesta mucho el concepto de la autoridad. Nos cuesta mucho el concepto de la institucionalidad. Dice la Biblia que si no sabemos obedecer a alguien de la tierra que el Señor puso con ese manto de autoridad sobre nosotros, menos vamos a obedecer al Espíritu Santo. Y a veces sabemos que tenemos que obedecer al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos tiene que guiar. Pero después de lo que sabemos al hecho, hay mucho trecho. Una cosa sabemos y otra cosa hacemos. Señor, guía mis pasos, dame unción, Señor. El Señor dice, pero ¿cómo te voy a ungir si no me obedecés para nada? Yo te pongo poder en la mano y sos más peligroso que un mono con gilet. El Señor necesita saber que vamos a obedecer, que estamos bajo el concepto de reino, de institucionalidad, y que reconocemos las unciones, las investiduras. Fíjense que Jesucristo mismo le dijo a los 120 que después se reunieron en el aposento alto antes de que venga el Espíritu Santo. Yo le dijo, quédense ahí y no se vayan a ningún lado hasta que sean investidos del poder. Investidos significa puesto un manto de dignidad y de autoridad sobre alguien. Fuiste, fuiste investido. Cuando nosotros decimos acá podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero también tenemos que ser investidos de autoridad. Hasta donde el Señor nos confió. Hasta donde el Señor quiere concedernos esa unción de autoridad. Ese manto. Se puede ir mucho más rápido en la obra de Dios, en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento de una célula, en el crecimiento de una red. Se va todo más rápido cuando los miembros aprenden a obedecer. Muchas veces la falta de obediencia es la que estorba el crecimiento de la iglesia. Y a veces empiezan por nosotros, por los pastores. O a veces los pastores saben hacer las cosas, pero no saben enseñar. Dice, enseñenles a obedecer. ¿Vieron cómo padres también tenemos la reposabilidad sobre nuestros hijos? Enseñenles a obedecer. Dios, ¿qué le voy a enseñar si yo no obedezco? ¿A quién le voy a enseñar a obedecer si yo soy un desobediente? Si yo no aprendo, si yo todavía hago lo que yo quiero y punto. O obedezco hasta donde me parece bien. A ver, el pastor, vamos a ver, no se me ocurra ahora un ejemplo. Piensa, a ver, el pastor te dice, bueno, ya estás preparado, ya estás en condiciones, podés abrir una célula, podés empezar un ministerio. Pero vamos a orar, vos tenés que ir a los discipulados, vamos a orar por lo menos dos o tres veces por semana, te asigno un tabernáculo, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? Y uno dice, bueno, a ver, vamos a pensar mis posibilidades. A ver, célula no todavía. Porque todavía no, voy a ver que mis hijos terminan el año de la escuela. Bien, ¿vas a venir al tabernáculo? ¿Te asigno tabernáculos de oración? No, uno nomás. Y que sea a la tarde en un buen horario. Entonces, obedeciste a medias, lo otro, retrasaste. El tabernáculo en vez de tres agarraste uno y de mala gana. A ver, ¿eso es obediencia? Estoy pensando siempre en que vos estás disponible, es decir, tenés los horarios para hacerlo, tenés el tiempo para hacerlo, tenés todo para hacerlo. No lo haces porque no tenés ganas, porque no querés, porque te parece mucho. Entonces, obedecemos hasta donde me conviene. Obedezco hasta donde me parece. Obedezco un poco. Eso no es obediencia. En el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, el Señor le exhorta a una de las iglesias y le dice, conozco tus obras, conozco todo lo que haces, hermoso, pero tu obediencia no es completa. El Señor mira. Si no te conformes con que obedeces un poquito, tenemos que aprender a ser obedientes en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Qué pocos aménes. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Fíjense, Ananías, un ejemplo impresionante. Dios le habla a Ananías porque sabía que Ananías era una persona obediente. Después lo vemos actuar en otros momentos y vemos de que Ananías era una persona muy obediente en la Biblia. Entonces, en Hechos, capítulo 9, 10, cuando se convierte el apóstol Pablo, que hasta ese momento era el asesino Pablo, el que torturaba a los cristianos, el que encarcelaba a los cristianos y los mataba, nadie vio lo que le pasó a Pablo en el desierto cuando el Señor se le apareció. Sin embargo, Dios sabía que si le decía a Ananías, Ananías iba a obedecer. Yo decía, ¿por qué no le dijo a otro? ¿Por qué no le dijo a Pedro? Porque Pedro era terco. ¿Por qué no le dijo a otro? Él sabía que Ananías se iba a levantar y iba a obedecer. Y lo llamó y le dijo, Ananías, andate a tal puerta, a tal ciudad, a tal, perdón, a tal dirección, que lo vas a encontrar ahí al torturador de los cristianos, pero que yo lo convertí. Ya tuve un encuentro con él. Y él necesita que vos vayas a predicarle. ¿Qué hizo Ananías? Se puso a cuestionar. Era una cosa muy loca de parte de Dios lo que le estaba pidiendo, ¿sí o no? Pero Ananías sabía que si Dios le hablaba, listo. Sabía que lo que Dios le decía era lo que él tenía que hacer. ¿Le parezca bueno o le parezca mal? Obedeció a Dios. Y de ahí, de esa consolidación, nació el apóstol Pablo. ¿Qué pasaba si Ananías no obedecía? Y muchas veces, por ahí, sinceramente me pregunto, ¿cuántos Pablos podemos estar dejando en el camino cuando nos consolidamos, no? Cuando no somos esos Ananías. Cuando decimos, andá a ver a aquel drogadicto, mirá a un delincuente, andá a buscarlo. Porque vino y se entregó al Señor anoche. Y vos decís, pero ese no se entregó al Señor. Y a lo mejor no te vas a ver. En la iglesia tenemos muchos, y ustedes deben tener en sus iglesias también, muchos Pablos. Muchas malas personas que fueron regeneradas después que conocieron al Señor. Porque hubieron Ananías que obedecieron. ¿Cuántos me dicen amén? Debemos tener un carácter donde se nos caracterice por la obediencia, por la honra, por el respeto. Tiene que ser algo natural en nosotros. Tu autoridad no te tiene que dar una explicación de dos horas, más cinco WhatsApp, más un estudio bíblico, más ochocientas mil razones para que vos obedezcas. O para que hagas algo. La obediencia tiene que ser algo natural. Si lo tengo que hacer, si ese es mi compromiso, si esa es la manera de relacionarnos, si ese es el compromiso de trabajo, si esa es la forma de trabajo, si lo hago. No me estoy cuestionando la vida a ver si hoy obedezco, mañana no obedezco, hoy obedezco, dentro de tres meses no obedezco. Tiene que ser algo que está arraigado en nuestro carácter. Si yo me comprometí en esto, si esta es la forma, si esto es lo que tengo que hacer, listo, obedezco, y cumplo, y hago de la mejor manera posible. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que desarrollar en nosotros esa mente institucional. Estamos en un reino, en una institución, donde hay autoridades, donde hay mantos, donde hay funciones, hay unciones del Espíritu Santo otorgada a las personas. Los maestros de célula tienen su unción, los mentores tienen su unción, los pastores tienen su unción, las autoridades tienen sus unciones, puestas por Dios. Quizás me ungió un hombre, un hombre que también tenía un manto de Dios, pero eso a mí me dio el manto y la unción de parte del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? No estoy hablando de una unción trucha, ¿no? Porque hay alguno que viene un pecador, allá un cuchicuchi, que se puso solo el manto y bueno, me va a venir a ungir con el manto de él que se puso. Estoy hablando de unciones y mantos puestas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen amén? Hay una frase que me encanta y dice la iglesia, es el lugar de los iguales, pero de distintas funciones. Como ayer les hablaba de siempre manteniendo esa humildad, ¿no? La manipulación o el autoritarismo te roba la autoridad y la unción que fue puesta en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Un hijo espiritual o natural tiene que aprender obediencia, pero empieza por la casa también. Fíjense el Rey David. Si miramos en Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a ver una historia preciosa desde el versículo 17 ya, cuando el papá Isaí le dice a David, David, anda, llévale esta canasta de comida a tus pobres y hermosos hermanitos que están en la guerra. Se ve que eran unos nenes. Ellos estaban ahí y va y se encuentra con la escena de Goliat. Desata en la unción que le dio el Espíritu Santo y ya conocemos la historia, se enfrenta a Goliat, lo mata a Goliat y viene la victoria de todo el pueblo de Israel sobre los filisteos. Y uno mira, ¡ah! Ese David que tremendo llegó al campamento, se confrontó con Goliat y lo mató a Goliat y siempre contamos esa historia. pero ¿saben dónde comenzó la historia de David? Cuando obedeció a su padre. Si él no hubiese obedecido, nunca hubiese pasado la historia de Goliat y el gigante, de Goliat y David. Nunca podríamos contar y predicar cien mil veces esa palabra. La historia de David y Goliat comenzó cuando él obedeció a su padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén como tallé allá? Gloria a Dios. Yo lo voy a llevar a tallé a todas mis convenciones. Me encanta. me encantó eso. Quizás muchas de sus iglesias no existirían si ustedes no hubiesen obedecido. Pero quizás sus iglesias podrían estar en otro nivel de crecimiento si ustedes hubiesen obedecido más. Amén. ¿Cuántos son humildes para decirle sí, Señor, ayúdame a ser obediente y a recibir toda la unción que tenés para mí? Me encanta la historia de David y Goliat. Pero me encanta cuando dice la Biblia y él dejó todas sus ovejas a cargo de otro paisano que les cuidara sus ovejas y él obedeció a su padre y llevó la comidita a sus hermanitos. Señor, tal vez le pudo haber dicho diez mil cosas, pero ¿para qué me mandas a la guerra? ¿Por qué me mandas a ese que está por cuidar las ovejas? Mándáselos a él, que me dejen de embromar mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Hoy qué diría? Se ve que era una persona muy obediente, muy valiente, pero muy obediente. Sabía reconocer la institucionalidad en su casa. Sabía reconocer la autoridad de su padre. Sabía honrar a su padre. Y después vino toda la unción. Él mataba, dice, osos y leones. con su mano por defender a las ovejas de su papá. Pero él mataba osos y leones porque era obediente a su papá. Sus hermanos vivían en la casa. Él vivía en el desierto. y cuando uno va a Israel y ve y conoce las montañas y los desiertos donde andan las ovejas. Nosotros nos fuimos a conocer las zonas donde vivía y se supone que esas eran las zonas donde se movía el rey David con las ovejas de Isaí. una aridez un frío a la noche un calor un sol de desierto de día. Y uno dice hay que ser obediente para estar con las ovejas en ese lugar. Pero es claro eso desataba en él una unción tremenda. Eso desataba en él una unción para matar osos y leones una unción para matar goliats una unción que después se notó que él la tuvo en su reinado. Amados tenemos que aprender la institucionalidad tenemos que aprender que nuestra constitución nuestro libro de leyes es la Biblia no es obedezco lo que me gusta esto me parece bien en ningún momento te dan a opinar si a vos te parece bien una parte o no la Biblia es nuestro gobierno la Biblia es el libro de nuestras leyes de vida cuantos dicen amén y si el Señor dice que tengo que obedecer listo punto punto y aparte si el Señor me dice que tengo que orar que tengo que hacer punto y aparte si el Señor dice que las mujeres se tienen que sujetar a sus maridos a ver yo siempre le digo Señor está bien me sujeto pero después hablamos después hablamos en el cielo Señor que pasó que pasó Señor pero es nuestro libro de leyes la Biblia es gobierno me dicen amén entonces tenemos que ver dejarnos entender acá adentro y acá adentro de que somos gente institucional y que estamos bajo un reino y que el reino tiene autoridades funciones mantos y tiene una ley una constitución un conjunto de leyes que me tienen que regir la vida los pensamientos las decisiones tengo que aprender a manejarme en esa institucionalidad y aprender obediencia y donde dice la Biblia enseñen a obedecer que difícil ¿no? ¿a cuánto les cuesta hacer obedecer a su gente? ¿a cuánto les cuesta a ver sean sinceros levanten sus manos todos se quejan sean sinceros sean sinceros les quejan sí porque no quieren ni los líderes y no se van ni mi oveja y no quiere venir a la BC y no y no todos están quejándose amados pregúntense cómo son ustedes ¿qué unción estás transmitiendo a tu gente? ¿qué unción estás transmitiendo? aleluya no tener argumentos de desobediencia no permitirlos siempre va a estar el diablo acosándote con pensamientos para ponerte una duda para ponerte algo para ponerte una inquietud para poner una cizaña no obedezca tanto que están avivando mira esto mira lo otro con tal de robarte la obediencia porque por la obediencia Dios te da el Espíritu Santo aleluya aleluya hay que hacer un pacto de obediencia haga usted con Dios un pacto de obediencia y sabe lo que dice sea un obrero diligente como dice la Biblia diligente es aquel que obedece rápido ¿sabía? diligente hace las cosas rápido rápido hay que hacer ya la hago hago las cosas con rapidez hago las cosas con pasión con celo ya si hagamos hagámoslo bien hagámoslo todo ya ahora no mañana no después no retraso la obra no atraso la obra no freno la obra de Dios no retraso el crecimiento del Señor hago un pacto de obediencia con el Señor tenemos que aprender a ser obreros diligentes que obedecen rápido amados las cosechas en las iglesias en los ministerios en las células no se pierden tanto por el ataque del enemigo que por descuido y desinterés humano por falta de diligencia por indolencia o por falta de oración queremos crecer si usted está acá es porque usted quiere crecer si no no va a venir si se tomó la incomodidad de venirse de estar de participar de gastar invertir dinero es porque usted quiere crecer pero a veces la falta de cosecha la escasez de cosecha son por errores humanos por falta de obediencia por no ser diligentes y obedecer rápido hacer las cosas ya ahora por indolencia por falta de compromiso por desinterés y lo peor de todo por descuido necesitamos hacer un pacto con el Señor de ser obedientes esa es una cosa que Dios me dijo que les hablara en esta mañana porque la obediencia te trae frutos tu obediencia hace que enseñes obediencia y a veces ni siquiera con palabras sino con gestos con actitudes con decisiones con tu ejemplo ¿cuántos le dicen al Señor Señor perdoname porque soy desobediente pero yo quiero ser obediente a partir de hoy quiero entender Señor que estamos bajo una institucionalidad espiritual pónganse de pie por favor vamos a orar para terminar pero yo quiero que Dios desate obediencia desate en esta mañana un espíritu de obediencia que el Señor saque el espíritu de la traición de la deslealtad de la división de la desobediencia que salga de nosotros nosotros no somos como el mundo nosotros somos diferentes nosotros somos hijos de Dios nosotros pertenecemos al reino de Dios nosotros tenemos un rey maravilloso sobre nosotros lo tenemos al rey de reyes y señor de señores en nuestras vidas necesitamos aprender a tener esa obediencia con Dios primero con Dios primero con Dios primero y si te cuesta obedecer decirle Señor yo me arrepiento en esta mañana yo te entrego todo espíritu de desobediencia señor yo me rindo delante de ti y te entrego madre toda terquedad te saco todo capricho yo lo pongo delante de ti en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret señor estamos consagrando nuestro ego estamos consagrando Dios mío en la obediencia estamos consagrando nuestro orgullo propio estamos consagrando nuestra voluntad propia estamos consagrando Dios mío el orgullo porque una persona orgullosa no puede ser obediente una persona vanidosa le cuesta obedecer hace lo que quiere hace lo que se le antoja hace lo que piensa que está bien pero no obedece en el nombre de Jesús Dios mío danos un corazón como el tuyo Jesús danos un corazón como el tuyo señor un corazón que obedecía al Padre obedecía a Dios obedecía al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret levante sus manos y diga señor yo te pido perdón en esta mañana por toda desobediencia por toda terquedad en el nombre de Jesús de Nazaret porque no entendía no entendía no entendía la obediencia señor no entendía las funciones no entendía los mandos del Espíritu no entendía Dios mío la autoridad pero yo en esta mañana Dios de la gloria me presento delante de ti en esta mañana para que tú renueves el espíritu de mi mente para que vos renueves el espíritu mi corazón en esta mañana y me hagas una persona con mente institucional con mente de reino con mente de Dios con la mente de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret con la mente de Cristo la mente de Cristo la mente de Cristo era una mente que estaba sujeta a su autoridad amaba al Padre amaba su autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret amaba si amas al Espíritu Santo si amas al Espíritu Santo vas a amar lo que Él ama y si Él ama esa persona que ungió por autoridad tuya vas a amarlo también porque si Él lo ungió es porque Él lo ama si Él ungió es porque Él vio algo en esa persona que a lo mejor vos no estás viendo pero Él lo vio confía en Dios confía en el Espíritu Santo confía en que Él ungió Él ungió Él ungió Él ungió Él unge en el nombre de Jesús de Nazaret mira esos mantos mira esos mantos ahora en el nombre en el nombre de Jesús Padre ahora 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 Padre habla Dios mío habla a la persona que a lo mejor no entiende de autoridad pero habla también a los pastores Padre para que ellos tengan esa unción ese mando de autoridad que viene por estar en su presión en el nombre de Jesús de Nazaret unge a los pastores unge a las pastoras Señor con una mente institucional en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Padre trae esa revelación trae esa revelación sobre tus siervos sobre tus siervos Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret trae esa mente institucional de obediencia de respeto esa mente institucional de honra Señor en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús el Señor está poniendo una unción nueva una unción nueva una unción que hace que venga que venga que venga que venga sobre tu vida en esta mañana hoy esa presencia viene sobre tu vida si Señor llena 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 de renuncia selección de familia si Señor espíritu de vida vive como todo el sol espíritu de vida lleva todo a mi en este Dios quiero dar mucho más quiero más y una presta canción se desata a ti 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 espiritu santo espiritu de Dios espiritu amado espiritu amado de Dios vení espiritu y una llena más y más la rufe de Dios de Dios que quita la calma, la razón de ti amado, en caso de ti, la fuente pura es tu, la canción que quita la calma, la razón de ti amado, en caso de ti, la fuente pura es tu, la canción que quita la calma, la razón de ti amado, en caso de ti, la fuente pura es tu, la La unción de mi canta, la unción de mi amado Estás con el cielo, quiero parar Mucho parar, quiero parar Ante ti, quiero parar Mucho parar Y una fresca unción se desata aquí Y una fresca unción se desata aquí Si Señor, una fresca unción Se desata aquí Y una fresca unción se desata aquí